Hola a todos, el objetivo es poder modelar este soporte y más allá de la modelación la intención es ver la práctica de los planos de offset, un plano medio que vamos a ver cómo se construye y vamos a ocupar una herramienta que no lo tenía planificado pero vamos a adelantar las clases, entonces lo primero vamos a crear un sketch en una vista derecha y trazamos una circunferencia, en este caso la circunferencia de 48 de diámetro, ahí tengo eso, vamos a destruir esta extrusión, en este caso son 25, ok, entonces ahora el soporte más pequeño, el cilindro que está acá, comparte este plano, si fijan porque aquí hay 70 igual que acá, entonces voy a crear un sketch sobre esta cara y circunferencia, vamos aquí al medio, lo vamos a dejar por acá, da lo mismo, tiene un diámetro de 32 y vamos a destruir, en este caso a 19, ahí fíjense que cometí un error porque deberían ser menos 19, entonces tenemos que obviamente poder cambiar esto, entonces eso lo digitamos, son menos 19, ok, ahí estaría, ahora se me perdió el dibujo, ahí está, entonces tenemos eso, estamos dibujando este lado, el otro es simétrico, acá de nuevo me adelanté porque debemos estimar la distancia antes de la extrusión, entonces vamos a ver cómo lo hacemos, sketch, la distancia son 140 si no me equivoco, terminamos el sketch, veamos cómo es, 140, entonces tenemos eso, ahora el brazo que está acá, este brazo unión, es una sección elíptica que debería estar al medio, en ambos casos, pero hay un detalle, porque si ni 19 y está 25, no debería estar al medio, debería estar más corrido a un lado, en la parte o en la sección inferior, si fijan que hay una menor dimensión que acá, entonces para hacer eso voy a marcar el origen, que está acá, sobre este origen, vamos a abrir el origen y vamos a buscar el plano que nos sirve para dibujar, que sería ese, entonces acá está el medio, no creo que diga otra cosa, esta elipse que está acá, que es media rebelde, marcar, si fijan, vamos a marcar un slide, que es un corte provisorio, y vamos a marcar una proyección de geometría en este lado, vamos a ver si aquí, ya, entonces letra L, vamos a hacer con la ayuda de una línea constructiva, que acá debería marcar, vamos a dejarlo ahí, escape L nuevamente, acá escape L, el punto medio, un cierto el trazo, y también un punto medio acá, como ayuda, entonces ahora elipse, claro, tiene que ser así, algo acá, y aquí son, el máximo son 12, ahí tengo una elipse dibujada, fijan, ahí está la elipse, ahora este elipse, eh, está dibujada, yo la podría editar nuevamente, eh, pasa, aquí dice que está en línea constructiva, la vamos a deshabilitar, pasa a ser línea llena, ahora, ahí, aquí está el detalle, que si esta, terminó el sketch, este elipse, yo la extrullo, cierto, hacia abajo, con unión, claro, está, está agarrando, digamos así, el, el, el máximo ancho, entonces, aquí el detalle sería, cómo calculo la conicidad, porque si yo hago esto, la conicidad no me sirve, se fijan, eh, cómo, cómo yo hago esto para que el elipse tenga la tangencia de acá, entonces, y claro, aquí se ve que no está al centro, y eso es lo que necesitamos, ahora, se vería así, esta, esta vista sería así, como la que está acá, claro, cómo, cómo lo hago, entonces, vamos a cancelar, vamos, vamos a ocupar otra herramienta, eh, voy a ocupar un plano medio, eh, de ese plano, no, perdón, me equivoqué, un plano de, un plano medio, un plano offset, hacia abajo, de menos 140, para que el plano quede, a la mitad, entonces, ahora, sobre ello, un nuevo sketch, vamos a colocar aquí, ese que quedó guardado, digamos, de una forma, y, un slice, y ahí tenemos pequeño, entonces, acá, eh, proyección geométrica, nuevamente, vamos a marcar aquí una, ese punto, podría servir, vamos a ver si lo podemos sacar inmediatamente, ahí, ahí, donde, eh, no me está marcando ninguna referencia, vamos a hacer un, una línea, voy a marcar esta como referencia, eso, y ahora una L, pero, una L, eh, constructiva, que no se olvide, ese L, ahí, vamos a ver, ahora, eh, elipse nuevamente, lo voy a sacar línea constructiva, a centro, ok, y aquí tienen que ser doce también, no dice, claro, doce porque una excepción regular, entonces, ahí terminamos el sketch, si fijan, esa, esa línea, que, esta elipse, sería esta sección al medio, y la mayor, obviamente, la de arriba, ahora, eh, ¿cómo es esto? ¿cómo es esto? vamos a ver, la herramienta, en este caso, está acá, es un love, el love, marco, eh, la sección de dibujo de la elipse mayor, con la sección de dibujo de la elipse menor, entonces, aparece algo así, y esto tiene que ser un unión, entonces, ok, ahí tendría el brazo, si se fijan, ahora, eh, acá, ¿qué pasa? yo tengo que replicar esto al otro lado, entonces, eh, por obligación, yo tengo que correr un plano a la mitad, el plano, sería, eh, 35 a la mitad, entonces, acá, marcamos esto, y corremos a, 35, entonces, ahora vamos a ocupar otra herramienta, que se llama un mirror, si no me equivoco, está acá, ahí, mirror, entonces, mirror, eh, dice, acá, el, las caras, podría ser yo marcar estas caras, si no me equivoco, es algo así, y las caras, creo que están, están todas marcadas, y el plano, mirror plane, sería este, entonces, vamos a ver qué pasa, ahí estaría el mirror, si fijan, está 35, ahora, eh, por un lado, estamos viéndolo así, si fijan, acá hay unos redondeos, pero eso se deja al final, voy a hacer las perforaciones, aquí hay una perforación, de diámetro 16, que es pasante, entonces, acá, circunferencia, entonces aquí, 16, extruir, esa figura, pasante, ok, arriba dice 22, y acá dice, 3, por diámetro 16, no sé qué puede ser la profundidad, esto, no estoy seguro, debería ser, entonces, bueno, vamos a hacer el de acá, entonces, ahí, circunferencia, acá, 22, y extrusión, acá, es pasante, pero solamente está ahí, ahora, voy a dar vuelta la pieza, por este lado, por este lado, en realidad, entonces, sketch, voy a marcarlo en el slice, circunferencia, es 16, ok, extruir, y es 3, dice que es 3, vamos, esto lo está ahí, ahí me estoy, me estoy equivocando, vamos de nuevo, extruir, menos 3, claro, es un soporte pequeño, eso es lo que se indica, este es el chavetero, o sea, esa ranura que está acá arriba, esto no lo puedo entender, el 3, a qué se refiere, puede ser la profundidad, sí, profundidad, tiene un pequeño, pequeño sacado, pero ya, ok, ahí, tengo eso, ahora, el puente de unión, eh, cómo se hace esto, eh, lo hice acá antes, pero mira, si yo quisiera encontrar el plano medio, entre dos cuerpos, un cuerpo, este otro, eh, ocupo mid plane, que está acá, entonces marco una cara, con otra cara, y automáticamente, se genera un plano, sobre ese plano, yo podría dibujar, entonces, marco acá, hago un slice, ¿no es cierto? cómo está esto, eh, para no equivocarme, línea, vamos a crear un, alguna proyección ahí, para que ayude, acá arriba, hay, a ver, dice que está 26, ahí están los 26, después vamos a trazar, algo así para acá, ahí, vamos a hacer, este puente que está acá, después dice, cuatro, entonces vamos a ocupar, otra herramienta, offset, hacia arriba, son, menos cuatro, ok, después aquí, hay, treinta, o sea, de esta línea, hacia arriba, hay treinta, de nuevo, un offset, de aquí, hacia arriba, son, menos treinta, ok, y después, bueno, obviamente, se repiten los cuatro, offset, 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 ahí, ahí, algo que no lo está marcando, bueno, no importa, no hay que, volverse loco, yo puedo trazar una línea, no es cierto, dimensión, y, esa medida, cuatro, y acá en el medio, también tenemos cuatro, línea, a la parte central, voy a agarrar de acá arriba, no importa, offset, entonces, para un lado, serían, dos, y para el otro lado, obviamente, menos dos, ok, vamos a cortar, todos los excedentes, con trim, o tecla T, vamos cortando aquí, estas cosas que nos sirven, yo podría pasar así nomás, si fijan, ahí parece que me excedí, en el corte, bueno, se puede arreglar eso, ahí, entonces, L, vamos a rematar acá, porque me pasé, o no, no me pasé, la cota está marcando ahí, ah no, si me pasé, entonces, bueno, ocupé otra herramienta, que es extender, entonces, ahí, se extiende, tendría eso, ahora, también, es, tiene un corte aquí, entonces, vamos a hacer una proyección, de geometría, vamos a ver si funciona, oh, aquí no está funcionando, no, ok, me lo marca por un lado, pero bueno, no podemos solucionar, eh, T, vamos a cortar esto, eso, si fijan, ahí, algo no, no lo permite, vamos a ver cómo lo solucionamos, aunque podríamos hacer lo siguiente, mira, voy a hacer, una línea aquí, ok, eh, T, voy a recortar todo esto, que no me sirve, vamos a hacer un mirror, pero con sketch, entonces, ahora en la circunferencia, ahí, ahí la circunferencia, no, la circunferencia, debería ser de 4, ¿cierto? pero no está llegando tangente, entonces, eh, acá se ocupa, eh, esta herramienta, constraint de tangencia, entonces, acá, ahí, y aquí, acá, si fijan, ahí está, T, vamos a borrar, también eso, también eso, y abajo hacemos lo mismo, entonces, circunferencia la podemos colocar acá, ahí, 4, y, y, ocupamos el tangente, eso, entonces, T, vamos a suprimir, ahí, ahora, que tengo la mitad del sketch, o sea, la mitad de este soporte, vamos a ocupar la herramienta de mirror, y el mirror, puedo hacer un barrio, eh, sería esa línea, y ahí está el mirror, este sketch, debería estar en la mitad, de esta distancia, ahí está, se fijan, ahí está la mitad, ahora, el otro lado, se eliminó, vamos a ver por qué, vamos a ver por qué, por qué, bueno, ah, terminó el sketch, ahora debería aparecer, ya me estaba asustando, entonces, excluir, y aquí la instrucción sería acá y acá, lo puedo hacer por un lado, lo puedo hacer por el otro lado, pero mira, lo vamos a hacer, por un lado primero, distancia a todo el objeto, hacia allá, con un, unir, ahí está, ok, me falta el otro lado, el otro lado, yo podría hacer, excluir, hacia acá, distancia, todo, o sea, el objeto, ahí está, aquí tengo el objeto, todo terminado, voy a, ver qué, tiene unos, unos, fillet, acá arriba, el fillet, parece que son de 1,5, es constante, sí, entonces, fillet, fillet, no es cierto, seguramente, ahí hay un fillet, acá hay otro fillet, de 1,5, ok, voy a hacer nuevamente un fillet, aquí hay un fillet, acá hay otro fillet, de 1,5, ok, ok, entonces, aquí hay otro fillet, acá igual, y este fillet es de, es de 3, entonces aquí, fillet, entonces, vamos a ver cómo queda esto, 3, a ver, no falta nada, bueno, me faltó aquí, parece que abajo, pero, eso se puede hacer acá nuevamente un fillet, sería eso, ah, aquí hay un error, porque, no está constante acá, se fijan, me faltó toda la parte superior, entonces, vamos a hacer de nuevo acá, un fillet, ahí, y, acá, ahí, vamos por debajo, vamos por debajo, vamos a ver que dé, ok, ahí está el fillet, entonces, ahí tendríamos esto, ahora, qué faltaría, si yo lo veo en una sección de análisis, debería ver lo mismo que está acá, vamos a hacerlo, sección de análisis de aquí, entonces, aquí vamos a avanzar, si fijan, estaríamos viendo esa parte, ahora me falta el chavetero, no lo voy a construir, lo necesario, para el evento, ya expliqué cómo se hace un midplane, y un mirror, bueno, eso sería todo por este soporte, gracias por su atención,